El sistema estatal de orquestas que coordina cuatro grupos en Acapulco realizará una fiesta del reciclaje y ofrecerá un concierto en el mes de julio donde más de 400 niños tocarán con instrumentos hechos con objetos reciclados, buscando hacer conciencia sobre la importancia del medio ambiente. En las instalaciones de la Casa de la Cultura Faro Zapata, que se ubica dentro de los polígonos de alta incidencia delictiva, los niños de la Orquesta Infantil Renacimiento, ensayan de lunes a viernes. Y ahora estar usando cosas recicladas como ollas, tambos, cubetas, escaleras, garrafones, les divierte muchísimo estar incluidos con toda la orquesta, pero con este tipo de instrumentos. El proyecto es un proyecto formativo y lo que buscamos con los conciertos temáticos es generar conciencia, no solamente en los niños, sino también en los padres de familia, en la comunidad, que la verdad los padres de familia nos han apoyado bastante en ese sentido y creemos que es muy funcional porque a la vez que están tocando, que están divirtiéndose, están generando esta conciencia. Las piezas que los niños interpretarán serán Imagine, de Lennon, Oye, que es una canción para generar conciencia sobre los derechos de los niños, así como el himno a la alegría. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero. NotiMix.